¡Suscríbete al canal! 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 Ojo, Nainggolan. Empecé con el de 84, que lo tenía, y dije, no seas rata, pumus, cómprate por lo menos el app. Vale la pena, vale la pena. Comprar el IF y el SIF nos da un poco caro, nos da un poco caro, sinceramente. ¿Me lo podía comprar? Sí, obviamente. Pero quería probar el app normal, el normal me estaba yendo de lujo, el app increíble. O sea, es increíble el troncho de tío que es, o sea, es buenísimo, buenísimo. Pjanic, bueno, cumple su requisito de MC, la verdad, bastante bien. Dos asistencias, ya sabéis, bueno, yo los MC los utilizo más defensivamente que ofensivamente. Pero bueno, Pjanic, normalito, a ver, no me ha parecido un mega MC, pero no está mal, no está mal, no está mal. Y defender defiende bastante bien. Luego Hamsik, bueno, bueno, ha marcado un golito, está bien, está bien, es un jugador que... Chinchán, Chinchán, Shamsik siempre ha estado ahí, ha sido un jugador baratito, con buena media, pero siempre ha sido baratito. Y quería darle esta oportunidad con este SBC porque, no sé, me parecía una buena idea. Y la verdad que bastante bien, bastante contento. Con Hamsik y Pjanic han cumplido los requisitos. Naingolán es que es descomunal, 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 descomunal. No hay palabras para Naingolán. Y bueno, vamos a por la delantera, que es lo más importante aquí. Bueno, esto es un saludo muy especial para todos mis seguidores de Argentina, que les va a encantar esta delantera. O eso espero. Vamos allá. MCO. El Pipota Higuaín de 93. 10 partidos, 4 goles, 2 asistencias, una amarilla. La verdad, goleador de MCO yo creo que no, no, no es su posición, no es su posición porque como si se descolocara. Es lo que yo he notado. Me parecía que era la mejor opción ponerlo por el físico, el regate, el tiro, todo. Tiene 3D filigranas. Ese es un gran problema porque yo ahora me estoy acostumbrando a hacer 4 chorradas que sé hacer con 4D filigranas. Y me cuesta bastante deshacerme de defensas. Bueno, ahora con el joystick controlo bastante, pero me cuesta bastante. Estato equilibrado. Si tiene 4D filigranas me desenvuelvo mejor, la verdad. Bueno, eso muchos lo opinaréis igual que yo. Pero me ha gustado muchísimo este Pipota Higuaín. Tendré que hacerme otra plantilla poniéndolo de delantero único que yo creo que puede ser mucho mejor, mucho más aprovechable. Y puede ser una buena opción. Y bueno, vamos a por los dos de arriba. Que tenemos por aquí a Gómez. Y tenemos por aquí a Dybala SBC que le han subido un punto. Bueno, Dybala, veréis las estadísticas. No os fieis porque en realidad he jugado 10 partidos y no sé si habrá marcado 11 o 12 goles. Porque lo tenía de suplente en otras plantillas y lo sacaba de revulsivo. 9 asistencias. Bueno, igualmente las estadísticas para doble delantero. Ojito, eh. 17 goles en 26 partidos. Y 9 asistencias. Ojo, eh. Va a una asistencia. O gol por partido. Ojito, ojito, eh. Ojito que Dybala, Dybala. Ay, Mario, que no te lo hiciste. Entonces, y tenemos al señor Alejandro Gómez. Increíble, increíble. Físicamente, en la mierda. Porque es chiquitito. 1'65". En la mierda. Porque lo pueden tirar muy fácilmente. Veloz como él solo. O sea, vuela por el campo. Vuela por el campo. Es buenísimo. 4 filigranas. 4 de pierna mala. Un tiro muy bueno. Un pase increíble. Un ritmo brutal. Y un regate espectacular. Es que lo tiene todo. Como veis, 8 goles, 4 asistencias. No está nada, nada, nada mal. Nada mal. O sea, es muy, muy bueno. Ya os digo, con formaciones de dos delanteros se tienen que repartir los goles. Si los dos tuviesen 10 goles por partido, con 10 partidos, ojo, serían 20 goles en 10 partidos, solo los delanteros. Ojito. Pero bueno, sinceramente, me ha gustado muchísimo. Muy, muy bueno. Estoy enamoradito de Alejandro Gómez. Y de Dybala SBC. Estoy enamorado. Y esta es la plantilla, chicos. Ahora os voy a dejar con unos goles. Espero que os guste. Os voy a dejar buena musiqueli. Espero que si os ha gustado, pues... Si os ha gustado, ¿eh? Si no os ha gustado, no hace falta. Pero si os ha gustado, dejar un pedazo de like. Que la verdad, se agradece mucho. Ya que YouTube, pues, va un poquito en la shit. Y no comparte los vídeos. Ni muchas cosas de esas. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca. Y nada más, chicos. Os dejo con los goles. Disfrutarlos. Con buena musiquita siempre. Espero que os guste. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!